Las ruedas de la ambulancia girando van, girando van, girando van, las ruedas de la ambulancia girando van por toda la ciudad. El conductor de la ambulancia va, zig, zag, zoom, zig, zag, zoom. El conductor de la ambulancia va, zig, zag, zoom, por toda la ciudad. Los limpiadores hacen, swish, 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 los limpiadores hacen, swish, 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 por toda la ciudad. La sirena hace, wii, 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 wii. La sirena hace, wii, 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 w El doctor de la ambulancia te mantiene bien por toda la ciudad. La enfermera en la ambulancia te cuidará, te cuidará, te cuidará. La enfermera en la ambulancia te cuidará por toda la ciudad. Las ruedas de la ambulancia girando van, girando van, girando van. Las ruedas de la ambulancia girando van por toda la ciudad. ¡Hola chicos! Las ruedas del camión de basura giran. Giran y giran, giran y giran. Las ruedas del camión de basura giran por toda la ciudad. El cargador del camión de basura sube, baja y sube, baja y sube. El cargador del camión de basura sube por toda la ciudad. Los limpiadores del camión hacen switch, 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 switch. Los limpiadores del camión hacen switch por toda la ciudad. El claxon del camión de basura hace pip, 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 pip. El claxon del camión de basura hace pip por toda la ciudad. Las ruedas del camión de basura giran, giran y giran. Las ruedas del camión de basura giran, giran y giran. Las ruedas del camión de basura giran por toda la ciudad. ¡Hola niños! ¡Vamos a dar un paseo en el camión de bomberos! Las ruedas del camión de basura giran. Las ruedas del camión giran por la ciudad. La sirena del camión hace uu 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 La sirena del camión hace uu 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 por la ciudad ¡Oh! ¡Oh! La manguera del camión hace splash, 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 splash La manguera del camión hace splash, splash, splash por la ciudad La escalera del camión sube y baja, sube y baja, sube y baja La escalera del camión sube y baja por la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por la ciudad ¡Niños! ¡Aquí viene la patrulla de policía! ¡Mira cómo va! ¿Qué tal niños? ¿Listos para un paseo en la patrulla de policía? ¡Sí! ¡Sí! Las ruedas de la patrulla giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas de la patrulla giran y giran por la ciudad La sirena de la patrulla hace wow 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 La sirena de la patrulla hace wow 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 Por la ciudad Los limpia-parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpia-parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad Las ventanas de la patrulla suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas de la patrulla suben y bajan por la ciudad Las ruedas de la patrulla giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de la patrulla giran y giran por la ciudad Hola chicos, miren, hay un granjero en el tractor Hola chicos, salten al tractor Iremos a pasear Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran por toda la granja El gato en el tractor hace miau, 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 miau El gato en el tractor hace miau, 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 por toda la granja El perro en el tractor hace miau, 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 mia El cerdo en el tractor hace oink, 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 el cerdo en el tractor hace oink, 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 por toda la granja. El pato en el tractor hace cuac, 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 el pato en el tractor hace cuac, 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 por toda la granja. La oveja en el tractor hace be, 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 la oveja en el tractor hace be, 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 por toda la granja. Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran, las ruedas del tractor giran y giran, por toda la granja. Por toda la granja.